Bueno, vamos a jugar una partida Hace mucho que no juego Bueno, que onda esto ¿Qué hacen ustedes acá? No, 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 ¿qué es esto? No, cortame, cortame, cortame No, no, me dijeron que iba a haber gente acá ¿Qué onda gente? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? No voy a decir yo que me alegro, eso es robar Eh, nada, estamos acá Aparecí en cámara, ahí, esta calva hermosa Al fin, esta voz seductora Tiene una cara y una barba Que la lleva muy bien, o no, pero no importa Yo se lo debía Teníamos que hacer este juego Teníamos que probar los otros personajes Y como lo prometido es deuda Vamos a grabar, vamos a grabar Vamos a mostrarle a los otros personajes Si esto carga Yo creo que sí Antes que nada Hay que agradecer Hay que agradecer a la gente de Microsoft Que se reportó y nos dio este jueguito Re lindo Este, ahí Porque ustedes están allá Y yo tengo la pantalla acá Está re piola Y la gente de Microsoft se reportó Así que, muchas gracias Así que, vamos No Jodeme que no tenemos el matchmaking disponible Qué bronca que me da cuando me pasan estas cosas Vamos a hacer una cosa Porque yo les debo el video Vamos a hacer un tutorial Algo les voy a dar Yo, una entrega de este juego Les voy a hacer Así que Control de objetivo Bueno ¿Por qué no? Vamos a controlar el objetivo Y si Ven que hago muchas pelotudeces Cuando Estoy hablando Es porque me estoy mirando como un boludo Entonces Yo hablo Y hago boludeces Así que nada Vamos a Vamos a arrancar Control de objetivo A ver ¿Ustedes me ven ahí? ¿Bien? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Este es el que más me gusta El personaje este está Ah, pará Pará Mirá lo que tengo Mirá, mirá, mirá Ah, tengo emoticones ¿Se habla conmigo todo? ¿Se instala estos emoticones en el orto? Un huevo No importa Ya los tenemos acá Entonces Vamos a empezar Dale ¿Captura de mantener objetivos? Dale Dale Ok Ok Ya activo Listo, vamos La regla se está cargando Listo Ganamos Este es nuestro Esa es la que más me gusta de los healers Vamos Ok Objetivo B ¿Podemos usar la... ¿La tablita? Ah, no Nos acabamos de ir Dale Espera, mirá que lo mato Gizmo is blocking up Si 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 Saludas Cará, tengo algo para esto No Me olvidé cuál era Este Si 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 Vamos a hacer el objetivo ¿Puedo usar la tablita? Si No Yijú ¿Por qué tío P? There's objective B Just up ahead Claro que sí El ninja, loco Ok Claro que no Dale Vamos a cagar los opapos Uh, el ninja, loco Epa Epa Dale, u8 Epa Yijú Yijú La cagaste, papá Vamos a meter conmigo Sí, papá A tu casa Bien, viene ahí. Esperá que tengo que sacar todas las cosas que puse. Y esto, y esto. Siguiente lección, vamos. Por la próxima lección. Ahora me estoy viendo como un boludo, entonces. ¿Puedo hacer boludo? Es eso. ¡Bien, basta! No es serio. Ok. Esta es filler, me parece. Ok. Y lo agarras. Está muy bien. Y después lo depositás en la zona. Ok. Va a morir. Está recolección de energía. Tiene dos fases. Recolección y entrega. Capitán obvio. Está recolección de energía. Ya. Ok. Espera que aparezcan los recipientes. Ok. Acá aparecieron. Espera. Este tira unos robotitos. Que le peguen los robotitos. Perdo, 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 perdo.... Ok, agarramos... Tengo dos. Ok. Todo el total. Ok. Y esto es la que tienen los malotes. Ok. Ok, la vieja le está pegando las cosas. Vamos a separarla. Claro. Vamos a separarme un poquito acá. Un pozo de salto. ¿Dónde terminé? Señora, por favor. Ah, les podemos chockear. Ok, listo, la piña tonga. Y esto también. Ahora, entregarla. Como anoche, entregarla. Y ahí depositamos. Pará, hijo de puta. Bueno, bueno. La concha viene tu hermana. Pienso que son bots, ¿eh? Joder. Si fuese una persona, igual me calentaría. Pero que me caiga para un bot, me jode mucho. Bueno. Que si estamos acá. Tiki 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 tiki. Dime que a lo atrapunto una estrategia de bienquilidad de ganar combate de equipo y illnesses. ¿De lo van a hacer? A ver si hay alguna otra que podamos aprender como para ir entendiendo de que va el juego. Esta piola, porque yo entré y dije, me quedo a palo y la pasé mal. Perdí muchas veces. Vamos para atrás. Quiero probar este personaje, porque este es tanque. Ah, tira hook. Ok, la hook es así. Ok, acá. Debe tener algún buff. Ok. Eso. Siola. Bien. Perfecto. Más una cosa. Vamos. Ah. No. Vamos al menú principal. Un segundito. Imites. Esperan. Vayan. Suscribiéndose al canal de Lucas. Ahí está. Mirá. Te puedes suscribir. Tiene un cartelito. Mirá. Te lo pongo de nuevo. Oh. Suscribite. Arre loco. Buenas noches. Me gasté. Quiero que los vean los carteles. Vamos a... Reconexión de Argentina. Este. Vamos a control avanzados. Ya estamos hechos unos expertos. Y... A ver qué nos prepara. Este yo creo que lo hice, porque dije... Yo soy avanzado, papá. Bien. Vamos. Corazón de Daniel. Vamos a hacer el tutorial avanzado. ¡Vamos por comenzar a aprender de las Power-ups! Muy bien. Ok. Vamos. Es como se está haciendo las carreras. Dejando las carreras donde pueda las dejar. ¡Vamos! ¡Vamos! Párate de Power Up. Este SiCode da a saber si tu boost ya activa. A ver, vamos a probarlo con alguien, ¿no? Toma. Pará, no me acuerdo que hacía este botón. Awww, ahora me acuerdo. Ok. Ah, la bombita, la bombita. Lo tiro con el mouse. Pasa que yo sigo jugando con el teclado, así que me voy a tener que disculpar. Y una más para allá, toda para vos. Tu cara. ¿Cuánto procedo para apuntar actualmente? Left control para cancelar, ok. Tigue, tigue. No toma, eh. Ya sabemos cancelar. Me encanta hacer pelotudes. Ay, perdón, eh. Si estoy muy jefe con la camarita, es que me veo ahí y me pongo loco. ¿Seguro este video no sale nada? Sale como el culo. Llego a un boludo. Me estoy haciendo heal. Y me va a salir mal, se me va a cortar, no se va a escuchar nada. Un par. Vamos. Autocuración. Ah, esto. Este me clavasu. Aquí está. Que curás. Re curado. Me curé muchas veces. Claro. Vamos. No olvides de mantener una atención a las habilidades que pueden ser self cast. Claro. Vamos. Hay que seguir. No se va muy fácil, señora. Eh. Tool. Look on. True. Ah, sí. Bueno. Ahí estamos. 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 Fácil. Ese es fácil. Pero creo que le podes apuntar a tu equipo si queres que vaya a pegarle. Fumbies. No te he fijado, también podes cambiar los objetivos con la F. Ok. A ver. Este. 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 ¿Qué quiere? Ah, OK. ¿Qué quiere que haga? Usa. Ok. Listo. Este. Eso tiene que decir. Levantate en... O.f. Ok. Vale, para entrar. O.f. Pringuita. O.f. Parry. Left shift. Estoy. Left shift. Sí, ahora me va a re cagar eso, papá. Queda bien. Ahí está. Ah, es el momento exacto. Lo hice. ¿Qué más? ¿Qué más? Estoy muy probada. La primera vez no lo puedo hacer. Esta vez entendí cómo es el parry. Ok. Pingéme la to. Y ping. Ok. ¿Con el rocito este? No, left shift. Uh. Ah. Dale a este, guacho. Y dale a este. Y este. Con el alt, medio... Se me complica. Como estás manejando con la WSD. Pero bueno. Ahora seguimos. Vamos para allá. A ver, ve la caja de potenciador. Tuki. Eh. Ok. Sí, sí, sí. Entendimos perfectamente que hay que pinguear. No permite presente. Siempre terminas. Ok. Hold alt and tap R to ping retreat. Alt R. Ok. La H para que me ayuden. Y la G. Uh. Esto es una mandrol de botones que me pongo loco. Me pongo loco. Bueno. Está bien. Aprendimos conceptos básicos. Y no tanto. Así que piola. Voy a ver qué pasó con el tema del server. Que se cayó. No sé qué bien. Eh. Pero al menos les quería dejar algo. Como para que viéramos. Un par de cositas. Más. De lo que serían los personajes. Y de qué miércoles hacer. Porque yo cuando entré dije. Eh. Me voy a cagar a palo. Y no entendí nada. Pero ahora vi. Que hay unas cositas que no tenía tan en clara. Que yo pensaba que sí. Así que bueno. Eh. Para la próxima prometo ya entrar en el juego. Y probamos bien los personajes. Nos quedó. Probamos. Eh. El healer. Así que nos queda. Ataque. Y. Eh. Defensa. O los tanques. Así que ya para la próxima. Más o menos lo tenemos cocinado. Bueno gente. Espero que les haya gustado este nuevo. Este nuevo formato. Así. Re loco. Eh. Eh. ¿Les gustó? Si les gustó. Déjense una manito ahí. Que. Se lo vamos a agradecer un montón. Eh. Y nada. Eh. Otra vez. Fuerza con el tema de. De todo lo que estamos pasando. Así a nivel global. Aguantarle un toque. Y nada. Les mando un abrazo grande. Un gusto conocerlos. Así. En persona. Y nos estamos viendo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.